Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Yo tengo un corazón que madruga donde quiera Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Yo, pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Canta corazón, con un ángel imprescindible de ilusión Oh, suena corazón, no te nubles de amargura Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Yo, pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Y hacer siluetas de amor bajo la luna Mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti